¿Cómo estás? Vea, le queremos dar una chetica de Navidad. ¿Quiere dar unas palabras de Navidad a los tóxicos de Uga? Toda la gente se dé Navidad y que Dios los bendiga y que sigan felices con Cristo delante. Todo Dios lo bendiga a ustedes también. Buenas tardes. Marcelo, por aquí estamos dando, vea, una feliz Navidad. Una chetica, un matrimonio. Buenas tardes. Es que le tenemos un detallito, vea. Un vinito. Se fue la niña ahora, papito. De pronto hoy, 22, viene la gente a dar regalitos. Porque tengo un niño de 75 días. Si pasa algún señor o alguien, yo le pido un regalito para el niño. Sí, claro. Ay, papá, se acabó de ir la niña por el niño que está quedando dormido. Muy agradecido por este suministro regalo que tú me diste. Estoy muy agradecido por ustedes y por Cristo, porque Él siempre se acuerda de uno. Mucho cariño, yo poquito, pero con mucho cariño. No, papi, que el Señor me lo bendiga. Feliz Navidad. Lo mismo les deseo. Yo Dios lo bendiga. También, papá. Vale, hasta luego. Feliz Navidad. Gracias. 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 Feliz Navidad. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Es muy poquito, pero con mucho cariño. Dios los bendiga. Feliz Navidad. Y mucho cariño. Dios los bendiga. No los puso aquí en el camino. Vea, ahí no las encontró. Dios los bendiga. Vale, feliz Navidad. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Así es. Dios los bendiga. Que encuentren el verdadero sentido de la Navidad, que es Jesús, acá. Eso es lo que tenemos que tener. Ah, es porque la Navidad no es un fiesto a costo para menos, tener a Jesús en el corazón. Es verdad, así es. Y que son gestos que Dios les multiplica a uno. Amén, señora. Esto es una obra de caridad que no lo hace todo el mundo. Entonces, Dios los bendiga. Los proteja. Están de admiración. Este tan joven y con este espíritu, Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Yo, que me está muy bien. Feliz Navidad. Chao.